Eh, oh, titular ¿Qué será? ¿Qué será? Y sé que huele tan bien Pero realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir Quiero salir Pero tranqui Que el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de Ya no he vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que del fin de Ya no he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí, le queda bien toda la prenda No es como yo, a ella no da la vergüenza No tiene paciencia, le sobra experiencia Al frente de la audiencia Normal que de ley de cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Y no hace lo que quiera No piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mi pregunta y no responde Tienes una receta secreta Y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mi pregunta y no responde Tienes una receta secreta Y juro que me altera Que tal vez No nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no he vuelto a sonreír Tal vez No nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no he vuelto a sonreír Hey Ahora Quiero que lo bailes Y esto es Un brillo de lares Me contesta un milagro Y si me mira ¿Qué hago? Seguro me quedo pensando Lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba No anda con un combo Porque paca a las amigas Asesina Que hace mal, mal Si la veo Llamo a la B11 Porque si sé Que verla me duele Y no me hace bien Y si me habla Seguro me mata Alguien traiga un médico rápido Que ahora mis palpitos Empiezan a acelerar Porque tal vez No nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no he vuelto a sonreír Tal vez No nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que del fin de Ya no he vuelto a sonreír Ahora quiero que lo bailes Dale S4 Música Libulares Gracias por ver el video